Bueno, estamos acá con el Dr. Casas a punto de la presentación de su libro. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, a punto de iniciar el acto de presentación de una publicación de EDUN, se llama Tucumán será justicia, ensayo sobre los juicios de lesa humanidad, que es un esfuerzo para reflejar el análisis que han tenido que hacer los jueces de determinados institutos que en la doctrina se califican como muy difíciles y además también poner de relieve la importante labor cumplida por el sistema judicial argentino en esos juicios. Se trata de un ensayo que parte del estudio jurídico sobre el delito y los juicios de lesa humanidad, pero busca llegar a todos los lectores. Eso nos parece importante en el catálogo EDUN, esta ampliación de los temas que tienen que ver con los saberes académicos y científicos y esta voluntad de comunicar nuestros saberes como legado a la comunidad a la cual nos debemos. Nosotros hemos estado acompañando al Dr. Casas en la presentación de su libro y colaborando con la gente de EDUN para que este evento se lleve a cabo de distintas formas, ya sea colaborando para la impresión del libro, para todo lo que es la elaboración del mismo. Y como ustedes saben, nosotros con la Fundación Casas tenemos un acuerdo, un acercamiento, tenemos mucho diálogo con el doctor que día a día nos va dando muestras de su conocimiento, así que hay una amistad manifiesta por parte del gremio y con el doctor. Nuestra colaboración es justamente que estos ciclos se cumplan y que la gente conozca un poco más de lo que fue la historia de Tucumán. Toda publicación, es decir, es una forma que EDUN tenemos porque la ciencia, la experiencia, la vivencia, el que termina en un libro es una cosa muy importante. Hoy la presentación de este libro para Tucumán es una contribución muy importante y de ahí es el auditorio que tenés presente. Es un libro que puede servir para recordar cosas que queden plasmadas, como también la parte legal dentro de la cosa, porque hemos llegado a esa situación. Desde el punto de vista, es una gran contribución desde la universidad. En esto, la universidad tiene su calendario de libros que hace. Hoy le ha tocado a este libro, al escritor Casas, pero la universidad permanentemente está presentando libros. Es un trabajo muy intenso, ha sido un desafío, porque son conceptos, son la misma materia que juzgan los jueces especialistas a nivel internacional, de la Corte Penal Internacional, de los tribunales de Nuremberg, de Yugoslavia, de un día para otro, la justicia argentina se tuvo que sentar y creo que ha respondido adecuadamente al desafío. Y bueno, se ha intentado hacer una solución de justicia material y no solamente formal, y me parece que eso es destacable. Es para nosotros también importante porque en esta mañana hemos presentado el lanzamiento a la segunda convocatoria a concursos de la editorial con jurado externo y con director de colección. Es el doctor Emilio Krenzel que hoy va a estar a cargo de la presentación del libro del doctor Casas, quien está dirigiendo esta colección que se llama justamente Memorias en Conflicto, y que busca dar cuenta de la historia de nuestro país con mirada desde Tucumán, aunque los autores puedan ser de todos los espacios del país. ¿Cómo se lo consigue el libro? El libro va a estar, ya está en venta en nuestra librería, que está ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez 883, y además está en venta en la librería universitaria en Buenos Aires y en las librerías comerciales de la provincia. ¡Suscríbete al canal!